Viene, en cierta forma, a empezar a regularizar un estado de todos los terrenos que el municipio tiene y que obviamente privados están haciendo uso de este lugar. Bueno, el convenio se firmó, o sea, que incluyen 22.200 metros cuadrados de esta superficie que va gráficamente de un paso a nivel hasta el otro, que obviamente es donde hay comercio, donde el municipio tiene reparticiones públicas, y donde el municipio también quiere estar instalando este pequeño centro cívico, en ese lugar donde en algún momento se suena de terminar y que después se refuncionó con pequeñas reparticiones. Bueno, y esto obviamente, la firma de todo el medio significa un uso prioritario de inmuebles, que es el mismo del Estado Nacional, en el cual a partir de este momento el municipio tiene permiso, ¿no es cierto?, y para regularizar y, ¿no es cierto?, y para, digamos, en cierta forma, formalizar todo lo que es el uso de este lugar. Bueno, en algún momento de la reunión de ayer, cuando firmamos este uso prioritario, hoy en este uso, donde nos mandamos la facultad administrativa para un poco regular y legislar sobre esto, obviamente que una de las principales cuestiones era en qué podía suceder de cara al futuro en estos inmuebles que hoy están ocupados por privados y que en ese momento habían caído. Bueno, es muy importante la respuesta por parte de las autoridades que vamos a seguir trabajando internamente para que esto en algún momento, obviamente sin el compromiso de que realmente sea así, de que por ahí tengan otra figura legal y otra figura de tenencia en los inmuebles. ¿Actualmente cómo es eso? No, y esto recordarán que es cierto que una gestión de un intendente, bueno, yo desarrollo esta parte del pueblo en el cual hubo un contrato de gestión, digamos, momentáneo de ese terreno y que obviamente están totalmente vencidos. Lo que sí no debemos olvidarnos es que en el año 2012, 2014, fueron intimados de parte de ese mismo organismo a desocupar esos terrenos y bueno, que hoy dejo de eso, me parece que muy, muy dejo de esa facilidad, en el cual también uno queda de la tranquilidad a los comerciantes para que obviamente se puedan explotando sus actividades, pero a nosotros también como Estado no se responsabiliza de que todo lo que hay que suceda, también de cierta forma es un compromiso nuestro de que se mantenga, que obviamente también hay que verlo de la parte legal de que no ocurriera ningún siniestro o evento en el cual tenemos una cierta responsabilidad y bueno, habrá que sentarse con todos los comerciantes para poner y alinear algunas personas que por ahora o por ahí no estaban tenidas en cuenta, ¿no es cierto? Sí, el Estado municipal tiene una enorme responsabilidad y obviamente que la vamos a ejercer también y creemos que los comerciantes también tomarán conciencia de lo que significa. No todas en localidades han logrado esto y bueno, sinceramente, yo siempre lo digo, digamos, esta habilitación de comercio a la vera de la Ruta 36 en su momento abordarán, le digo, un desarrollo económico increíble y que bueno, que hoy se ve reflejado en comercio de hace 15, 20 años, que está en cada vez más pujante y bueno, esto también uno, este cambio y le permite una cierta responsabilidad para caracterizarlo en cuanto al título futuro en algún momento como recién lo planteaba. ¿Y hay lugares todavía, Freddy, que los comerciantes pueden solicitar allí en este largo de la ruta? No, 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 ya están todos ocupados. Sí, no, no, obviamente no, y eso, y obvio que nosotros tampoco tenemos la autoridad para traer estos lugares que en definitiva no hay ningún espacio físico remanente si se quiere, hoy el 100% de los locales están ocupados con cierta forma de un contrato que hoy ya no tiene, no tiene, digamos, vigencia porque han sido vencidos, pero bueno, nadie le va a ir a solicitar la devolución de eso porque eso no es el espíritu en nuestra gestión y obviamente lo que nosotros queremos es que eso siga funcionando tal cual está, donde le ha dado la posibilidad, como te dije antes, de ser conocidos comercialmente a partir de esos comercios. Digamos que fue la renovación de este contrato que estaba vencido. No, el tema es que en cierta forma regularizar y, digamos, en cierta forma formalizar lo que hoy no teníamos absolutamente nada porque el municipio no tenía la protesta, digamos, de lo que ahí sucedía y entonces hoy tenemos nosotros la facultad de, bueno, obviamente que esto también lo tenemos que hablar con nuestro asesor legal y en cierta forma un pequeño reglamento de uso del tema de todos los locales comerciales que hoy siguran ahí, incluso los mismos nuestros, entrar en un proceso de, digamos, en ese aspecto, no, no nos significa nada más que eso, habilitarlo en ese sentido para que nosotros podamos regular y trabajar sobre los mismos los que hay que hacer. En un momento estuvo bien, regularizado, bueno, y ahora se volvió a firmar el convenio porque era, claro. Exactamente, nosotros esto no tenía vigencia, lo que ayer firmamos no tenía vigencia. Nosotros en el año 2012 habíamos solicitado la firma de un nuevo convenio que estaba vencido, que se venció en el año 2012, exactamente a escasos meses de que ingresáramos nosotros en la gestión y, bueno, desde aquel entonces no nos fuimos convocados y, bueno, y obviamente, aparte de algunas cuestiones muy puntuales, bueno, hicimos de firmar lo más pronto fácil y que es la habilitación que hoy tenemos para, digamos, para manejar el uso y reglamentar en cierta forma el funcionamiento del lugar físico de ese lugar. Bien, ¿tiene la posibilidad de comprar este predio en la municipalidad? No, nosotros es un paso previo a esto, Valeria, digamos, que nosotros esta firma este convenio de todos, pero obviamente que todavía no estamos en la condición de... porque, bueno, aparentemente tampoco el Estado no se van a la estación de venta en ningún lugar de... hay lugares donde ya no funciona mal el ferrocarril y entonces ahí sí incluso se está pensando para futuros planes de vivienda y todo esto, pero bueno, tengamos en cuenta que nuestro ferrocarril está en pleno uso, lo que está ejerciendo el nuevo central argentino, en el cual tenemos tren de carga, no es de pasajeros, tren de carga, hoy por hoy por ahí en ese aspecto no me gustaría estar diciendo que está la facultad o la posibilidad de un 100% de adquirirlo, a lo mejor donde figura en nuestro centro cívico hay más posibilidades, pero bueno, como me lo dijo ayer el subsecretario y después del vicepresidente de AVE, obviamente que son caminos, que es un buen camino para iniciar esas cuestiones, y bueno, obviamente que en el futuro puede estar dándose esta posibilidad.